Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Comenzamos hoy el tiempo de cuaresma. 40 días de preparación para nuestra fiesta mayor, la Pascua, que culmina el Jueves Santo antes de la Misa de la Cena del Señor. Es un tiempo de recogimiento y de penitencia, para reconocer que somos pecadores. Un tiempo, entonces, para reconsiderar nuestras vidas, nuestra vocación de cristianos y las repercusiones sociales del pecado. En la celebración de este día, el sacerdote cubrirá nuestra cabeza de cenizas como un signo penitencial. Iniciamos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy iniciamos con este miércoles de ceniza. Iniciamos directamente con la oración colecta, porque después de la homilía vamos a hacer la bendición de las cenizas. Y con estas cenizas que nos recuerdan de que somos polvo y que al polvo hemos de volver. Queridos hermanos, entonces, con esta actitud penitente nos acercamos al Señor desde hoy, durante estos 40 días. Señor nuestro, concédenos iniciar con el santo ayuno cuaresmal, un camino de verdadera conversión y de afrontar con la penitencia la lucha contra el espíritu del mal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Joel Ahora dice el Señor, Vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Desgarren su corazón y no sus vestiduras, y vuelvan al Señor, su Dios. Porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y rico en amor, y se arrepiente de sus amenazas. ¿Quién sabe si Él no se volverá atrás y se arrepentirá, y dejará detrás de sí una bendición, la ofrenda y la alivación para el Señor, su Dios? Toquen la trompeta en Sion, prescriban un ayuno, convoquen a una reunión solemne, reúnan al pueblo, convoquen a la asamblea, Congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Que el recién casado salga de su alcoba y la recién casada de su lecho nuxial. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, los ministros del Señor, y digan, Perdona, Señor, a tu pueblo, no entregues tu herencia al oprobio, y que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué se ha de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? El Señor se llenó de celos por su tierra y se compadeció de su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad. Por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Porque yo reconozco mis faltas, y mi pecado está siempre ante mí, contra ti. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu santo espíritu. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que tu espíritu generoso me sostenga. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nosotros somos embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso, les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. A aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que seamos justificados por él. Y porque nosotros somos sus colaboradores, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Porque Él nos dice en la Escritura, Palabra de Dios Te alabamos, Señor Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús dijo a sus discípulos Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas Y en las calles para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha Para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que desfiguran su rostro Para que los hombres noten que ayunan, les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro Para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos iniciando con este miércoles de ceniza, el primer día de este camino que haremos hasta el miércoles santo, los 40 días que nos propone la Iglesia como tiempo de cuaresma. 40 ya sabemos que es el tiempo de toda una generación, el tiempo necesario para una conversión, un camino que se nos propone para que nosotros continuamente vayamos mejorando, vayamos mirando, conociendo la propuesta de salvación y sobre todo para que nos podamos comprometer en este camino de salvación. Salvación significa encontrar la felicidad, encontrar el camino, nuestra propia dignidad como hijos de Dios, nuestra dignidad como comunidad, nuestra dignidad como iglesia, nuestra dignidad como nación. En fin, todo lo que significa entonces el seguimiento de Jesucristo y la propuesta de Dios para el hombre. el tiempo de cuaresma, comparar, porque yo los he creado con qué finalidad cuál es la finalidad del hombre y luego de pensar sobre eso lo de mental y fundamentalmente ya no me entra venían de la nyan de la pena lleva y también de baixa bañan de ya guata van a hope a va elegir tan grande porque o esa cata de indian de con las lecturas se van a dar cuenta queridos hermanos baixa para esta amba ella les co la indiputu bajin años de hoy estaba iba a ir a la niña popona y ajina o pepeña de ya la niña de actos y de a la niña de de noita o esa cata de indian de a que 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 amó pender a pisandia peñan de llaren de cien diego amaya pepe y coveína han en diego y baixa bandera y mereina y es interesante porque la iglesia verdad nos propone en este día y en esta lectura también cuando el señor a través del evangelio nos está dando verdad cuando tú ayunes cuando tú des limosna cuando tú ores estos son los tres elementos que utilizamos siempre en la cuaresma estos cuarenta días primero la oración que es justamente es la relación mía del hombre de la comunidad con dios orar orar o peago jina ni ande y gato agua es a la ya y que a lleva está con y hoy burú ave ni ella se me opina imbaje ya lleva eso es entonces para sensibilizarnos peñan de ya la niña nemo acrinja nguense esa es la sensibilización a través de la oración con dios dios y el hombre para eso la oración el segundo elemento elemento es justamente el ayuno el ayuno queridos hermanos nos ayuda a nosotros para que entremos en sintonía con nosotros mismos el ayuno nos sensibiliza a nosotros ya nemo vaga lleva en el bueno bien de varias años pero en gulú lube y nada enseguida de padres a ella por el cata a repos a dar el cata de tímica lleva y entonces el ayuno queridos hermanos es para nosotros esto ahora sentir hambre de dios por eso que tenemos que entrar en esta práctica verdad del ayuno de la abstinencia es para que nosotros nos sensibilicemos personalmente oración con dios el ayuno con nosotros mismos y luego la limosna nos dice y la limosna queridos hermanos es en relación al hermano dios yo mismo y los hermanos estos son los tres elementos básicos característicos de este tiempo de cuaresma entrar en sintonía para que podamos sensibilizarnos con dios mirar escuchar saber entonces con la sensibilización y con la oración decimos señor me arrepiento ahí va a entrar del arrepentimiento volver entonces hacia dios volver a ti volver a dios hacer ese camino de retorno hacia el padre el ayuno como ya les dije ya y que venían de mi peja ya esa país se va a peñar de coña andereco veña de jay puigina venían de llara de donde ve vaya a peña jendul y debe y en el de yapo cuál es nuestro convencimiento que nos lleva hacia dios que nos lleva a nuestra propia realización y nos lleva hacia este tercer elemento que es la limosna que sensibilidad tenemos nosotros hacia el hermano ya allí por ya juega de cobi con del año de la pisa cuera de la iguña de nemo añan de cuantija en yo llevan ya un niño mico ave 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 no hay meña en 10 ayer bañan de mí tenían de cuestente no la vida cristiana es vida de comunidad el cristiano que entra en sintonía con dios el cristiano que se reconoce a sí mismo enseguida se conoce a sí mismo porque y porque se encuentra rodeado de otros hermanos y esa es la comunidad uno de los filósofos justamente decía yo existo en la medida en que existe el otro si allí esa cual hace ahí me hago ave porque me doy cuenta que existen otras personas y esa es la comunidad quiere decir queridos hermanos que tenemos que entrar dentro de nosotros mismos para darnos cuenta de que los demás también nos necesitan es decir la comunidad y vamos a ir dando pasos agigantados el tiempo de cuaresma es para eso y por eso les estaba diciendo y les animo y me animo a mí mismo y a cada uno de nosotros a toda la comunidad a que escuchemos bien la palabra de dios lo que nos va pidiendo sencillez humildad generosidad apertura escuchar esa palabra de dios que nos va a llamar continuamente a hacer bien las cosas vamos a comenzar de esta manera con este miércoles de ceniza y hoy que justamente recibimos estas cenizas queridos hermanos que nos hacen recordar como hicimos en la oración inicial y dijimos al bendecir estas cenizas verdad como nosotros queridos hermanos recordamos que somos polvo vea génesis capítulo 3 versículo 19 recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver recuérdate que eres humanidad humus upéico en la humanidad recuérdate que eres hombre viene también de lo mismo el humus humus que es en latín pero adam adamá que es en hebreo pero es la misma cosa somos adán somos hombre humus tierra polvo y una vez que reconozcamos entonces estos queridos hermanos vamos a inclinarnos ante dios vamos a arrodillarnos durante este tiempo ante dios pero no simplemente para llorar como lágrima de cocodrilo echar lágrimas a opinión continua igualito no sino que aquí es para que podamos entrar en nosotros mismos para que podamos tomar actitudes verdaderas de conversión y luego entonces mirar hacia adelante la gracia que el señor nos regala para ser diferentes que así sea que así sea queridos hermanos oremos a dios nuestro padre para que se digne bendecir con su gracia estas cenizas que vamos a imponer sobre nuestras cabezas en señal de penitencia dios nuestro que te conmueves ante quienes se humillan y hacen penitencia escucha con bondad nuestra súplica y derrama tu gracia de tu bendición sobre estos hijos tuyos que van a recibir las cenizas para que sean fieles a las prácticas cuares males y así lleguen a celebrar con un corazón puro el misterio pascual de tu hijo que vive y reina por los siglos de los siglos amén conviértete y cree en el evangelio amén queridos hermanos presentemos ante el señor nuestras intenciones a cada intención respondemos cristo enséñanos a amar cristo enséñanos a amar por nuestra iglesia para que nos instruya y nos estimule a buscar la sabiduría que viene de dios oremos al señor cristo enséñanos a amar por los excluidos sociales para que sepamos trabajar por la igualdad y crear justicia social oremos al señor cristo enséñanos a amar por todos nosotros para para que tengamos paz y amemos la enseñanza de jesucristo sobre el reino oremos al señor cristo enséñanos a amar por los difuntos para que reciban la eterna paz por la misericordia del padre oremos al señor cristo enséñanos a amar Dios padre misericordioso escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo jesucristo nuestro señor amén un niño se te acercó aquella tarde sus cinco panes te dio para ayudarte los dos hicieron que ya no hubiera hambre los dos hicieron que ya no hubiera hambre la tierra al aire y el sol son tus regalos y mil estrellas de luz sembró tu mano el hombre pone su amor y su trabajo el hombre pone su amor y su trabajo bendito sea señor dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre señor bendito seas por siempre señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a dios padre todopoderoso el señor recibe a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia oración al ofrecerte el sacrificio con el que iniciamos solemnemente la cuaresma te pedimos señor que por las obras de penitencia y caridad dominemos nuestras pasiones y limpios de pecado podamos celebrar con fervor la pasión de tu hijo que vive y reina por los siglos de los siglos amén que el señor jesús esté con usted y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todo poderoso y eterno porque has querido que nuestras privaciones en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados nos hacen imitadores de tu generosidad por eso con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos diciendo santo 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 es el señor dios santo 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 v v Santo es el Señor, oh sana en el cielo, oh sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh sana en el cielo, oh sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de cada uno de nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, le pedimos al Señor que nos acompañe y que nos dé fuerza para hacer bien este camino de conversión, este camino, ¿cuál es mal? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, y no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concedere la paz y la unidad. Tú, que vies y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Confórtame, oh buen Jesús, óyeme y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte y ámame y mándame ir a ti. Para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Fortalécenos, Señor Dios, con los sacramentos recibidos para que nuestro ayuno sea agradable a tus ojos y cure todos nuestros males. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos encomendamos a nuestra Madre Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. María es del hogar, la fuerza es la palabra, Amiga, la mano que alienta. Es el milagro que aún esperas. Muy dentro tuyo hallarás respuesta. Amiga. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.